Atrévete con Javier Cárdenas Sí, díganme, buenos días Muy buenos días, quisiera hablar con la señora don Silvia Dígame Hola, muy buenos días, vamos a ver, soy un abogado que hice un trabajo para ustedes de ponerme en contacto con el señor don Antonio de una constructora referente a unos problemas que tenían ustedes de vivienda Esto hace ya bastante tiempo y bueno, pues a día de hoy, bueno, yo hice mi trabajo, digamos, correspondiente no sé si ustedes habrán tenido noticia, pero yo no he vuelto a tener noticia tampoco No, yo nada, ni noticias suyas, ni por parte del constructor Bueno, usted sabe que yo mandé un burofax en referencia, por supuesto, a la reclamación de los desperfectos que había en su vivienda Yo he estado hablando con el señor Antonio, me estuvo comentando que les quiso dar una liquidación de un dinero que ustedes tampoco quisieron cogerlo, ¿es cierto o no? Sí, pero eso fue antes de que yo me pusiera en contacto con ustedes Ya, ya, pero bueno, yo ya le cuento la situación Yo lo único que tengo es aquí una factura de unos gastos que he ocasionado de mi trabajo y que quiero cobrarlos Bueno, pues veré, voy a... antes de pagar esa factura tengo que ver varias cosas y... No, no, pues vea usted lo que tenga que ver, señora, lo que no podemos hacer es estar... Tranquilo, tranquilo No, no, si yo estoy tranquilo, simplemente lo que le quería decir a usted Lo que le quería decir a usted personalmente es que ustedes son lo que son ustedes, pues unos sinvergüenzas Uy, 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 uy No, 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 se lo digo de verdad, porque estamos trabajando para ustedes, resulta que no han dado ustedes señales tampoco Es que usted nunca, yo nunca he tenido respuesta de ustedes Ustedes si vienen a un despacho de abogados y se hace un trabajo y se está haciendo, digamos, el contacto directo con el constructor porque hay un problema de unos defectos de una vivienda Yo tengo aquí una factura, déjeme terminar, señora, ahora mismo, por favor Entonces, usted tiene aquí ahora una factura que quiero que me la pague y que me olvide Pero usted págueme esta factura como abogado y como trabajo que he invertido mi tiempo en ustedes Y ustedes, vuelvo a repetirles, son las típicas personas que son inútiles en la sociedad Y ustedes, bueno, pues encima de que van ustedes a lo que es el poder de los abogados, que somos los que sabemos las leyes Pues usted ahora se siente como la tonta perdida en el campo Pues igual Eh... Nada, no sé, ¿qué quiere que le diga después de todas... No, que me pague, que me pague, si yo no creo que me diga nada Después de todas sus palabras Que me pague, no sé qué le hace gracia, pero ahí tampoco le hace mucha gracia La falta de educación desde su bufete, entre comillas, de abogados Sí, usted sí la tiene, ¿verdad? Son las licenciadas y educadas como quieran demostrar que son No, lo que ocurre es que ustedes se piensen que los abogados somos personas que vivimos del aire Que estamos aquí nada más que para recibir un poco las tonterías de ustedes Ay, por mí, es que usted sí está diciendo tonterías, ¿no? No, yo no digo ni tonterías Es que está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho No, sí, sí Yo simplemente le he dicho a usted que yo nunca tuve noticias por parte suya Y de eso hace más de un año Correcto, correcto Pero es que usted tampoco se puso en contacto con nosotros en el despacho Es decir, que usted no esté hablando usted por esa boca sucia, llena de pelos Perdóneme, señora Y pague usted la factura que nos debe en el despacho, sí Déjense ustedes de tanto teatro Y si son ustedes unos pobres Pero unos pobres... Oiga Llámala tú, ahora coge el teléfono tú, coge el teléfono tú Sí Silvia Que estaba comunicando Hola ¿Qué haces? A ver, me ha llamado del abogado de Moncada ¿Qué pasa? Me ha llamado de reclamarme una factura de aquellos servicios que prestó Pero como nunca nos llamaron ¿Una factura? Pero... ¿Y tú qué has dicho? Nada, está hablando con él, pero es que me ha insultado y todo ¿Que te ha insultado? Pero aquí la gente... Nada, es que le he colgado Joder Señora Silvia Señora Silvia Desde luego, desde luego Ya os habéis pasado Es que estaba reconociendo la voz Estaba reconociendo la voz tuya ¿Sabes quién es? Soy mala gente ¿Claro que sí quién es? Claro, Isidro Montalvo ¿Te dices? ¡Silvia! Pero es que... ¡Hola! ¿Qué tal bonita? Que te estamos gastando una broma de parte de tu marido Que ya está todo solucionado Vale Te pagas la factura Venga, gracias Un besote muy grande a los dos Adiós Hasta luego, Antonio Gracias a ti En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Buenos días, el señor don Antonio Sí, Dios Hola, muy buenos días Me voy a presentar Soy Fernando Sánchez Del departamento de impagos De facturación De la compañía Sí Vamos a ver Tengo aquí un informe De un impago Que corresponde A un contrato Que tenía usted con nosotros Sí Y esto queda pendiente Y bueno Quisiera saber a día de hoy Cuál es la situación Que podíamos darle Pues si me dice usted Si usted me puede Indicar los servicios Que me han dado Durante el periodo De facturación Yo se le agradecería Se lo agradecería a todos Es que ahora mismo No estoy en el departamento De facturación Porque estoy en el departamento De reclamaciones Pero yo Vale Cuando le doy a usted La opción De que se ponga En el departamento Correspondiente Vea usted Lo que ha pasado Realmente Y que dejasen De molestarme Ya que Están mandando La facturación Y reclamaciones De pagos A un domicilio Donde Ni yo vivo Ni tienen por qué Mandar nada A la gente Que hay allí De que yo Tengo una deuda Como ustedes Cuando yo no la tengo Primeramente Usted lo que tiene que hacer Es para que yo A usted No le vuelva a llamar más Y para que yo De una orden No, usted puede seguir Llamando No me molesta Que usted llame ¿Perdón? Usted puede seguir Llamando Que me da igual No se preocupe No es que el que No me da igual Es a mí Perdóneme Es que yo a usted No tengo por qué Estar llamándole Perdóneme Segundito Le pido por favor Sí, sí, sí Es que para mí Es una molestia Tener que estar hablando Con una persona Que nos debe dinero Eso para empezar Sí, bien En segundo lugar Aparte de estar En un departamento De reclamaciones Soy abogado De profesión Entonces En mi departamento Que es un departamento Déjeme terminar Señor Por educación Déjeme terminar Es que a mí Me da lo mismo Quien sea usted A mí lo que me da igual Es quien seas tú Hablándome por teléfono Bueno Es que vuelvo a repetirle Que a mí me da lo mismo Quien sea usted Yo sí sé quién soy Yo me he presentado Y tiene usted Perfectamente mi departamento Bien anotado Para que si usted Tiene que hacer una reclamación En mi departamento Que es el departamento De reclamaciones Hágalo Porque usted es una persona amorosa Supuesto No, no, no Supuesto Es que a mí Se me caería la cara De vergüenza Que me tuvieran que llamar Con la edad que tiene usted Señor Diciéndole que tiene usted Que pagarnos Unas cuentas que debe A nuestra empresa Y usted se siente Con la valentía Y con la chulería De ponerse al teléfono Y diciéndome Que lo veamos Delante de un juez Pero usted es ignorante Señor Usted es un ignorante Y vosotros Unos estafadores Que estafáis a la gente Que tenéis dinero mío Y que lo que tenéis que hacer Es devolverme mi dinero Que me habéis estado cobrando Durante los meses Que no me habéis dado servicio Que sois unos estafadores Porque a mí me habéis estafado ¿Qué coj*** me llamas a reclamarme dinero De un servicio que tú no me has dado? Hombre Pero le voy a decir otra cosa Estoy hablando de fachates Y de vergüenza Discúlpeme por... No, el sinvergüenza será usted Y el ignorante Vuelvo a repetirle Usted ha vuelto a venir Porque le tienen hasta la... Maleducado Y lávese la boca Discúlpeme Y otra cosa Que le voy a decir Si usted a mí me dice Lo que me ha dicho A la cara Le meto un tortazo Que das vuelta por la moqueta Pues mira Como tiene mi dirección Y lo tienes todo Si quieres Te vienes esta tarde por casa Que te voy a recibir ¿Vale? Tenme alguna cervecita fresquita Porque te va a hacer falta En el frigorífico Y otra cosa Cuando me quito el traje Y me quito la gomina Puedo ser muy kie Y te voy a decir otra cosa Tengo tu número de cuenta Que te voy a cobrar Ahora mismo lo que te debo Ahora mismo te voy a pasar La factura al banco Te voy a quitar Hasta un poquito más Que me vier de comida hoy Si No coño Espérate Y si quieres nos vamos los dos No porque vas a fregar los platos Hacemos una cosa Espera Quedamos Quedamos para comer Nos partimos la boca Te pago lo que te debo Y así luego ya Con lo de la comida Ya echamos cuenta Muy bien Y luego pasa en la aspiradora Y luego pasa en la aspiradora por casa De todas maneras Te voy a pasar un momentito Con mi jefe de sección Que me ha visto un poco alterado Y quiere decirte cuatro cosas Que eres Que eres muy chun Norris tú Antonio Que cabrón Pero ves Te voy a dar cervecita De esta tarde Anda Y si de cuatro putas Esta tarde Tienes la cerveza en casa Antonio Dime Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena Día que te estamos gastando Una broma De parte de tu gran amiguete César Venga Gracias Isidro Un abrazo muy grande Y gracias por tomártelo Como te lo has tomado Un abrazo Hasta luego César Adiós a los dos Chao 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 Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Vial Sí ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien Pues nada Aquí estoy ¿Qué? Nada que estoy Acabo de llegar a casa ahora Nada que me ha llamado tu hermana Y que nada Que se enfadó Porque Porque como Como no hables un poquito más fuerte No te oigo Que estuve ayer con tu hermana Sí ¿Qué te dijo? Que nada Que me ha dicho que se ha enfadado Porque no le ha llamado Ricardo Digo yo Qué culpa tengo chica de esto ¿Me entiendes? Es que siempre está enfadada Y otra cosa que te voy a decir Dime Yo lo que digo es una cosa Si tu hermana Sí Podría estar perfectamente con Ignacio Que es un chaval majete Yo no sé para qué se están metiendo Nada más que ahora con este ahora Es que son las cosas suyas Y yo lo que digo Nada más que pana Es que Eso tampoco lo sabemos Yo lo único que digo No tiene buen partido este muchacho Pero es que Ya sabes cómo son las cosas A lo mejor a ella le conviene más este ¿Me entiendes? Nada más que Si a ella le gusta el otro Pues déjala que esté con el otro A ver Es que no nos podemos meter en la vida de los demás Pero María Luisa Que está con los dos Que está con los dos Pues hace muy bien ¿Y tú te crees que nada más que Paula Y para otro todo el día lia? Pues que haga lo que quiera Es que es su vida Si es que aquí La felicidad de las personas Es estar en hacer cada uno Lo que le dé la gana Pero si es justo un momentito Si yo no me quiero meter en nada Porque esto son cosas de familia Y yo no quiero meterme para nada Pero digo yo una cosa ¿Tú te crees que tu hermana No podía estar perfectamente Con un muchacho este Que tiene un buen porvenir Que está Está cargado nada más que de tierras Y de todo Y nada más que el otro Que está nada más que todo el día Nada más que metió en el bar Pues mira ¿Saben lo que nos pasa a las mujeres? Cuenta Que no te ha dado cuenta Que no nos gustan nada más que los golfos La madre que me parió Pero no me lo digas eso Pero vamos a ver A la mujer, a la mayoría Yo no te digo que sea yo Ya lo sé Ya lo sé Si yo contigo a ver si me entiendes Hasta ahora ya Como aquel que dice Que no quiero tocar unos fuegos Pero si es que tienes razón Si es que si no lo tenéis en casa Salís a la calle a buscarlo Exactamente La mayoría Mira yo estoy a 15 horas En mi casa con mi niña Y con la que viene de camino Ya lo sabes tú Y yo no me preocupo Pero mira Yo soy de la opinión De que vive y deja vivir Que quiere estar con dos Como si quiere estar con cinco Pero si escucha un momentito Pero tú te crees que tu hermana Es normal Nada más que por la mañana Ligado con este Luego que se ve Luego por la tarde Nada más que tú Ascondías A ella le gusta el riesgo Desde siempre Ya lo sé Y yo no le puedo decir nada Porque mira Yo ya lo intenté en una ocasión Y es como Como lavar la cabeza a un guarro Que sí Que sí Que tienes razón Gasta tiempo y jabón Sí Sí Si es que tienes razón Y otra cosa Si es que nos estamos metiendo a la familia Y al final vamos a salir todos escaldados Exactamente Exactamente Si es que te lo estoy diciendo Si el otro día cuando estaba mirando al cartero Digo No le mides al muchacho Que está casado También con el cartero El cartero también Pero bueno Pero muchacha Pero si es que no paras Pero y esta muchacha Yo no sé a quién habrán salido Mira de verdad Yo es que no Porque en mi estado Yo no me puedo alterar Porque bueno A mí no me importa que esté con dos Pero también con el cartero Y dentro de nada el butanero Y dentro de nada el repartidor de la mercadona Pero si es que lo que te digo A ver si vamos a arrasar todo lo que venga Nah ya hablaré yo con ella Pero escucha Cuéntame A mí no me llaméis para estas cosas Porque yo me llevo un disgusto Pero si ya lo sé Si es que no quiero ni mentarte Ni mentarte siquiera el comentario Si yo lo único que digo Y la amiga esa que se ha echado La que La de La que dice que es costurera Vaya tela Adiós Nada más que con la falda Está más que todo el día Levanta Pero es que lo que tenía que hacer esta muchacha Es echarse gente de su calaña Y gente con cuartos Exactamente Nada más que Nada más que A gente que está Nada más que sin dinero Y sin cuartos y sin nada Ya pero hija mía Ya lo sé Si es que es su vida No vamos a sacar nada de aquí No 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 Si es que No hagas números que no sacamos nada Yo ya te digo que he hablado He intentado hablar con ella En varias ocasiones Hijo mío Y a mí me ha hecho caso Caso mismo Oye escúchate Tengo que dejar Que tengo aquí las albóndigas Ya lo sé Escucha que tengo de comida hoy Tengo albóndigas Va a pasar el cifreo para allá o no Vamos albóndigas y lentejas Lo que quieras Venga pues luego si eso pasa para allá Oye escucha Dime Que no se ponga debajo de la casa Que se la vena más gallina Más que en el coche Cuando se besan Por la noche Bueno pues yo se lo diré Por lo menos eso Díselo aunque sea A ver si podemos hacer Un poco carrera de esta Venga Venga luego pasa a comer Venga un beso Hasta luego Carmen Un beso Adiós En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas